Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Bob Majin y aquí Surge con ustedes el día de hoy, que más gente no olviden a las personas como siempre nuevas, suscribirse aquí al canal, bienvenidos a una nueva reacción 2.0 Y esto solo pasa porque ha habido un tema que se ha ido en el canal, no un tema que se fue mundial, y cuando digo mundial me refiero a mundial porque está de número uno en el mundo, sobrepasando los singles de la señorita Ariana Grande que acaba de sacar álbum, eso es... Vamos a botarles varios datos curiosos, varios datos bien interesantes acerca de este nuevo sencillo Bad Bunny, Duckity, pero antes de comenzar, cuéntale a la audiencia que tenemos por acá Manu Tenemos unos audífonos, ¿y qué son estos audífonos? Estos son unos audífonos intervenidos por mí, por mis propias manitos, miren yo los he pintado, yo los pinté, están bien bonitos para que alguno de ustedes amantes de la música se los pueda ganar Y es muy fácil lo que le toca a usted hacer para ganarse estos audífonos inalámbricos para que disfrute la música a donde quiera que vaya Y es, ¿qué tienen que hacer así? Básicamente gente, estamos haciendo el giveaway de esos audífonos para que se los pueda ganar cualquier persona que está aquí en el canal, independientemente de donde vives Solamente tiene que ir al link de abajo, hacer pre-save del próximo tema que estamos acá lanzando aquí junto a nuestro hermanito Nick Mello, que no nos acompaña el día de hoy ¿Cómo se llama la canción? La canción llama Fire, por eso es también como el motivo de los audífonos y todo el asunto, una canción que está bien cool, bien rumberita, bien parchada Entonces simplemente tienen que ir abajo, darle pre-save al tema y quedan inmediatamente inscritos en el concurso Pues vayan a apurarse porque los cupos son limitados y las personas que no alcancen, pues ahí se quedarán Y es un concurso que funciona en cualquier lugar del mundo, entonces si usted está en la China y se lo ganas de la China, se los hacemos llegar hasta la China Bueno, vamos a ir saltando esto, no es una reacción normal obviamente, pues porque no tiene sentido hacerlo como una reacción Ya lo vimos, ya lo oyeron ustedes, ya lo vio todo el mundo, si quieren escuchar la canción completa, pues está disponible en cualquier parte Y está la primera reacción también, si quieren, pues como ya Madre, ¿qué pasó? No, qué sé No, me diga esto, no, pero no, es Dakit, es Dakit, es que una locura Venga, venga, venga No se me, no se me, no se me Si quieren ver cuál fue nuestra reacción La primera, o sea, sí la verdad 1.0 vayan a la reacción que, pues, que hicimos primero Y acá les vamos a botar varios datos con respecto a esta canción que, pues, están bien interesantes Bueno, empezamos con este magnífico fotograma del gran cubo de vídeo Brutal Donde se encontraron los señores Bad Bunny, Jay Cortez y La Paciencia, ¿no? Que son los productores del tema al lado de Tiny Tiny no aparece puntualmente en esta escena, lo cual es un poco triste, hay que decirlo Es verdad No aparece en esta escena, pero bueno, aparece La Paciencia, que si nos estiman al exprimo de Bad Bunny Hay alguna relación familiar Hay una cercanía muy grande Hay una cercanía con él Y fue coproductor de los primeros temas de Bad Bunny, hay que decirlo también ¿Qué pasó con esto? Este momento se reveló, ¿no? En redes sociales, mucho antes de que saliera la canción No fue la primera vez que vimos esto, esta escena, pues, como este... Estructura, que el mundo vio esta estructura encima de una playa No fue en este videoclip, sino en unas fotos que se hicieron virales en el mundo de las páginas de Urbano Y todo eso, y se empezó a especular que Bad Bunny estaba preparando algo con Jay Cortez Algunos decían que era... Como si el terremix del video oficial Que fue una canción que le fue muy bien Creo que fue la mejor canción a nivel de números del álbum de las que no iban a salir Y algo muy interesante, y es que Bad Bunny estaba hablando en una entrevista para New York Times Si no estoy mal En la que decía que estaba en un estudio portátil Y parece que esto tiene mucho que ver con el último tour del mundo Que bueno, ya les hablaremos un poquito más adelante, vamos a ir viendo un poquito más de cosas Pero hay varias especulaciones bien importantes en el asunto Bueno, mano, la gente está un poco consternada en el asunto musical de esta canción Tú desde la producción que tienes el... ¿cómo se llama esto? El know-how de la producción ¿Qué opinas de la producción? A ver, ustedes decían que esta canción no tenía embo Yo defendí en la primera reacción que sí Y la verdad es que sí tiene un embo Pero tiene un embo bastante particular en el que el kick está mucho más protagónico que el resto de los instrumentos Y eso se explica también porque le hicieron preguntas a los señores Bad Bunny, Jay Cortés, entrevistas Y por ahí en los comentarios nos dejaron que ellos querían que la canción sonara Como cuando uno estaba fuera de la discoteca Que uno escucha sobre todo los baos, uno escucha sobre todo el pum, pum, pum Y no escucha tanto el resto del dembo, entonces es como pum, 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 pum Entonces mucho más el kick que el resto Y eso explica mucho de por qué la producción está hecha de sabor A mí me parece muy interesante a nivel de eso que estás comentando Y es que hoy en día, por lo menos a nivel de contenido Lo que está sucediendo mucho en TikTok Como la pandemia ha restringido que la gente vaya a fiestas Hay mucho contenido derivativo sobre cómo se escucha la música en contextos De como salidos del entorno de fiesta Entonces es como, uy, cuando la gente va al baño y está escuchando por afuera las canciones Es muy loco Eso me parece muy interesante Porque en YouTube ha habido compilaciones de Bad Bunny Pero lo estás escuchando a través de la puerta en un día lluvioso Y eso han sido compilaciones que por lo menos en YouTube No sé si te refieres a eso mismo En TikTok también ha pasado Más desde el storytelling, o sea, supongo que en YouTube es más desde el consumo Pero en TikTok lo he visto mucho desde el storytelling Como que la gente siente un poco como esa nostalgia De cuando sale la fiesta y está como enrumbado Y entra al baño así como medio con sus tragos y la vaina Y como que uno siente medio grogui y se escucha afuera como el pum, 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 pum O sea, un consumo de música y también una presentación de la música De una manera como mucho más emocional Mucho más desde la parte de cómo se siente la música en diferentes momentos Cómo se siente, cómo se siente Teniendo esto en cuenta que es una canción para que suene Como si estuvieras afuera del club Tiene mucho sentido el nombre de esta canción Que es Daddy Que bueno, ya vamos a avanzar un poquito Y continuamos con ese asunto Como para darle ahí algo más de La parte de cortes que es vital Bueno, vamos a avanzar por aquí Aquí es cuando revienta, ¿no? Este supone que es el coro Bueno, ahora sí, Dakity, ¿no? Que la gente estaba... La gente consternada un poco por el asunto del nombre Dakity Sí, que es Dakity Resulta que, o sea, en los comentarios nos dejaron mucho de la primera reacción Y nosotros lo leemos mucho a ustedes Y hablaban de que es una discoteca Un kiosco No sabemos a qué se refieren con kiosco Porque acá en Colombia un kiosco es literal como lo que está en la playa Una estructura de madera en la playa Como de forma así Pero puede ser que cuando nosotros buscamos fotos Estuvimos investigando y la verdad Dakity parece ser una discoteca Un pub más bien normal Más bien modesto Más bien modesto O sea, no es una cosa así como el Pachá de Ibiza No, cero No Es un rumbiadero Es un sitio para ir de fiesta Puede ser icónico en San Juan Eso sí no lo sabemos Ah, bueno, queda en San Juan Queda en San Juan, en Puerto Rico Entonces, pues, podemos suponer que es un sitio Que tendrá algún sitio Algún tipo de atractivo turístico Pero también hay Yo siento Y pues que eso también lo conversamos ahorita con Serge Que es como que Seguramente tiene una conexión emocional Bad Bunny con ese sitio Es muy probable Seguramente era el sitio al que iba antes de ser famoso Sí, de ser famoso y multimillonario Bueno, vamos adelantando por aquí Estamos viendo fragmentos, ¿no? Bueno, digamos que antes de que saliera la canción Hubo un boom bien interesante Que tal vez no hablamos en la primera reacción Y fue que, pues, Bad Bunny posteó una foto Con el Bugatti nuevo que se había comprado Así es A ver, Bad Bunny no ha sido el artista Que se referencia más por frontear De dinero y de que compró tal Y hizo tal cosa De pronto más en sus inicios Tiraba como ciertas cosas Me parece que ya después Como que se fue por otra onda Completamente diferente Y vuelve un poco Pero pues ya, obviamente, súper pegado Y en otra vuelta Otro Bad Bunny completamente diferente Y saca esta foto Súper icónica Ya creo que va a ser por la salida Un poco de Duckity Más esa compra de su hogar Y que al parecer Ningún reggaetonero personal En la industria urbana Había comprado uno en el pasado ¿No? Y además, o sea Un carro supremamente costoso Un carro que cuesta 3.2 millones de dólares Decía Nick Melo Que con lo que compra Bad Bunny Un carro Se compra Siete Siete Ferraris ¿No? Una boina así Exacto Y es impresionante El nivel como de De costo que tiene este carro Y también nos contaba Nico Como que Muchos de los componentes Del carro Eran con maderas exóticas Y con ese tipo de cosas Claro Que el tablero Y que las sillas Del material especial ¿No? Pues Sí, porque uno dice ¿De dónde Tanta plata un carro? ¿De dónde? Sí, o sea Como que uno entiende Que un carro cueste Medio millón de dólares Sí, total Y hasta un millón Pero de ahí a que cueste 3.2 millones Es raro, es raro Bueno, aquí tenemos Un datico adicional del carro Ya vamos a irlo botando Esta parte es importante ¿No? Cuando se sumerge la cámara Al agua Y como que cambia el escenario Hacia el asunto más De los De los submarinos Y esta parte Bueno, hay una cosa bien importante Con el carro Que se está diciendo por ahí Que probablemente sea verdad Y es que Bad Bunny para su presentación En los Grammys Que pues Será físico Y todo el asunto Pues los Latin Grammys Sí Cogió Básicamente cerró Un puente En Puerto Rico No sabemos cómo se llama el puente Lo cerró Para grabar su video En su Bugatti Entonces Como que está generando Una transmedia interesante Como que compró el carro Lanzada Dakity Va a tocar Dakity En los Grammys Y entonces va a aparecer en el carro Pero aparece en Puerto Rico Donde también Pues como que hace referencia Al tema por el asunto de Dakity Que es la discoteca Nosotros Nosotros Un storytelling Hemos hablado mucho Acá en el canal Como de que Las personas más que Música Consumen historias Y siento que Con lo escaso Que es Bad Bunny Con lo llevado de su parecer A nivel artístico Que es Hay algo que Si ya está haciendo muy bien Y es generar como Con muy pocos impactos Por decirlo así Que la foto del Bugatti Claro Que este videoclip Ha sabido como Liberar la información necesaria Para que la gente Pueda armarse Esa historia En su cabeza Y eso es difícil de hacer Hay que decirlo Si la verdad es que si O sea a nivel artístico También es por la cantidad De tensión que tiene Como que tal Todos los rumores Que se generan Ayudan mucho A construir ese universo Y creo que es Lo que ha logrado Bad Bunny Y ha sido como Su gran acierto A nivel artístico Porque nadie más lo tiene O sea Como que el nivel De expectativa Que genera con sus canciones Sus lanzamientos Sus álbums Los videoclips Y cualquier cosa Que saca Tanto de que hablar Que pues se vuelve como Súper importante Y se vuelve noticia Y bueno aquí ya Pues es como La parte final Esta parte es muy extraña O sea este bridge Siento que hace mucho No escuchábamos un bridge Así en música urbana Si Es que yo siento que también Tanto Bad Bunny Como J Cortés Se han permitido Tener un territorio Bastante como oscuro Como a nivel Como del estilo Y eso permite Tener también como No sé Un bridge mucho más visceral Psicomedio Y distorsionado Que acompaña muy bien El video pues Por el asunto Como de que se va Transformando todo Y como que siente Medio como en profundidad Y ahí entran En esta parte Los submarinos Que es súper importante En la canción Y esto no es CGI O sea esto es No Revelaron el behind the scenes Como fotos reales Donde aparecían Ambos montados Y pues la verdad Es que si se ve muy real A mi la verdad Yo me muero del susto De meterme En un submarino De sus uno ahí solo Pero tengo que decir Que es epicardo Es muy epicardo Este asunto Los submarinos Se la doy a Bad Bunny Me parece que es una inclusión Supremamente innovadora A nivel pues como visual En un videoclip Nosotros que hemos reaccionado A más de 700 canciones Aquí en el canal La verdad es que Nunca habíamos visto algo así Entonces pues Hay que dársela Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Qué más falta por aquí Bueno este cierre pues De Adakity Que es curioso Darlo al final del tema Eso no Creo que lo habíamos visto mucho Steals Steals Que hay que dar unos datos De Steals El gran gran Productor Videográfico de Bad Bunny Para lo que yo hago Lo que me da la gana De hecho este videoclip Cierra abajo Firmando Yo hago lo que me da la gana Que quién sabe Que será como Si es que se volvió un sello O un concepto Un concepto También porque es que Bad Bunny También es que Bad Bunny Dijo que su próximo disco Y uno asume Que esto pertenece Al próximo álbum No iba a tener nada que ver Con Yo hago lo que me da la gana Entonces es muy extraño Que vuelva a utilizar Como ese Ese gancho Sí Entonces bueno Steel fue el que dio Prácticamente todos los videos De Yo hago lo que me da la gana Y pues Parece que va a estar En este nuevo proyecto audiovisual Bueno esta es la parte Que les decíamos Que no se alcanza a leer ahí mucho Pero Copyright Copyright 2020 Va y Yo hago lo que me da la gana Y acá viene algo Bien interesante Y esta es la escena Esta es la escena Que lo marca todo Bueno Yo quiero que era Dar unos datos Bien interesantes Y es Varias cosas Que suceden acá Bad Bunny En esta entrevista En The New York Times Había dicho Yo estoy Haciendo mi música En un trailer Y no sé qué cosas Y si tú miras esto Aquí hay un camión ¿Qué pasa? Que puede o no ser un trailer Donde está Bad Bunny Que puede o no ser El estudio portátil ¿Cómo se hace un tour? En un trailer ¿No? Pues puede hacerse un trailer Digamos en lo que pasa En Estados Unidos Y cierra esto Diciendo el último tour del mundo Y yo quiero que Abramos Spotify Un segundo Sí Para que veamos El cover art El cover art de esta canción Es significativo Porque es que Bad Bunny suele no dejar Nada gratuito Hay que decirlo Sí Él genera impacto Por todo lado Y si tú miras El cover art El cover art es un trailer Sí Es como El frente de un camión La parte de arriba Voy a ver si lo puedo agrandar Aquí un poquito Para las personas Míralo 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 Es como la parte de arriba De un camión Exacto Entonces la gente Está especulando Está hablando Se viene tal vez Un álbum En el que Hay unas paradas Y se van revelando Canciones Podría ser Porque tiene mucho más sentido Que un tour real Porque en este momento No se pueden hacer conciertos Y Ah faltó un dato muy importante Acordémonos del concierto De Bad Bunny en la calle Claro Fue en un camión Entonces ya Todo empieza a tener sentido Y Bad Bunny Como sabemos A nivel de su marca artística Supremamente cuidadoso De para donde va dirigiendo Las cosas Entonces es muy probable Que esto Esa es la información Por la que la gente Está esperando Este tipo de videos Es que A ver Tenga sentido Eso es lo que yo te digo Bad Bunny es muy escaso Pero de repente Aparece Montado encima De un camión Haciendo un concierto Súper épico En la ciudad de Nueva York Y ahorita nos saca un video Donde nos deja Una escenita del final Donde pasa un camión Un camión Y de repente Que no tiene nada que ver Con el videoclip Nada que ver Y de repente El cover art También tiene Algo de un camión Entonces ahí es Ahí es cuando se empieza A generar toda una mística En la que uno dice No el camión significa algo Y también la calavera Con el ojo También aparece en el cover art Entonces es como Pocos impactos Pero en todos Hay como Como unos elementos Que conversan entre ellos Y eso es lo que Enriquece como Todo La rumorología Alrededor de Bad Bunny Y todo el universo Como Sí Como místico Bueno gente Nada vamos cerrando Esta reacción 2.0 Muchas gracias por acompañarnos No olviden como siempre Suscribirse Si les gusta este segmento De las reacciones 2.0 Donde les damos un poquitico Más de información Así Que bueno En este caso Con estas canciones Tan importantes De artistas Tan pegados Funciona un montón Y no olviden Abajo les dejamos el link Para que Manu Para que se ganen Estos audífonos Algunos de ustedes Amantes de la música Para que vayan Y se disfruten la música En cualquier lado Con estos audífonos Inalámbricos Y pues bueno Recuerden que yo soy Pop Machine Aquí Search Muchas gracias por estar Aquí presentes Con nosotros Y esto fue todo Aquí en otra Reacción 2.0 En Animal Life Ya yo me enteré Si me está Cuánto me pedí Yeah, yeah, yeah Yo me enteré 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 Yo me enteré